Vuelve a reír, volver a soñar Recuperar esa esperanza perdida Sin mirar atrás Y despertar en tu habitación Sentir el dolor bajo tus sueños rotos En tu mente estar Y avanzar, luchando hasta el final Pisando bien fuerte, nunca te reunirás Y avanzar, luchando hasta el final Pisando bien fuerte, nunca te reunirás Llegarás a salir de esa situación Clavada en ti, que dejo ver por dentro Sin mirar atrás Te van a marchar, que no vuelva más Volverás en ti, esos buenos momentos En tu mente estar Y avanzar, avanzar, luchando hasta el final Pisando bien fuerte, nunca te reunirás Y avanzar, luchando hasta el final Pisando bien fuerte, nunca te reunirás Sin mirarás en ti, que dejo ver por dentro Tentando bien fuerte, nunca te reunirás Todos los sentimientos Por último, que dejo con el final Passejando bien fuerte, nunca te reunirás �ando bien fuerte, nunca te reunirás Primero de la canción Y avanzar, solo deashed Tentando bien fuerte, nunca te reunirás Y avanzar, luchando hasta el final, pisando de fuerte, nunca te retirás Y avanzar, luchando hasta el final, pisando de fuerte, nunca te retirás Gracias por ver el video